Yo quiero mi muñeca, yo quiero mi muñeca Dame un beso Yo quiero mi muñeca Improvisador numero uno, por favor Ya nos cagaron, improvisa No mas que me he lajeado amigo Ah no, ya se lajeo, ya nos cagaste Ven pa aca El es Macanaki, Kentucky Por eso Paloma, toma el aire No, pero ya se sabe Nada, nada Nada problemitas Nada problemitas Tu lo han hecho con el par Parador no me ha causado Ya parador no me ha causado Ya parador no me ha causado Yo paro tranquilo Quien se pica pierde Tu madre un co** Tu madre un co** Tu madre un co** Co** Se puede nacer tu Un hijo no deseado Mira yo te digo a quien chucha le ha ganado 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 El dice mamita Yo no tengo mamita No, nunca he dicho eso Pero toma tu heladita 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 Me cago, me cago, me cago Gracias por aceptarlo Ya Ya pepe, me cago No, no pepe, la revancha La revancha Dale, dale, la revancha La revancha No te pica, no te pica No te deje, no te deje ¿Pero por qué me vas a mojar de nuevo? Claro, ya ves Voy a tomar agua Me tiro agua, me tiro agua No hay problema porque el agua es vida No sé que no haces cerveza Yo también Pero tu me habias querido tumbar No, 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 no Ahora me falta quererte No, 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 te podria tirar Pero no soy picado No, pero escucha, escucha Mira, mira ahí Déjame secar Déjame secar Me voy a secar Dos perros, dos Gracias No, no, vamos, vamos Vamos, improvisa, improvisa Oh, pero por qué me dices a mi improvisa Tú también improvisa Improvisa los dos Los dos Los dos Una pelea de gallo los dos Una pelea de gallo los dos Los dos Los dos Ya, pero Juan dice una cosa Que se pica y pierde, ah Es que se pica y pierde, ah Es que se pica y pierde No, pero nadie se pica y pierde Es que no ha terminado el Está diciendo calor, wey Ya, vamos, vamos Va El Team Gana se mete en río Ya Ya Yo, yo Acá estoy con mi casa, ñoño Ven en el chimbote Pero ñoño, aquí vienes Si tú no haces nada Acá en el grupo no opinas No estás opinando Todos están opinando Pero tú no opinas Un simple simplón Ya tú sabes, ñoño Te lo voy en tu cara Flow, 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 flow Vamos, ñoño Ya, flow, flow Ya me cagaste, huevón Ya te cagué, huevón No, no, pera, ¿por qué te metes? ¿Por qué te metes? Puta madre, huevón La gente te quiere, lo sé Lo acepto Uy, la gente la que crea Pero tú se mete, huevón Pero tú se mete, huevón Tú se mete, huevón Ya tú sabes Cuatro de cuatro, huevón Más frescos no pueden estar Oye, espera, espera Es agua limpia Espera, espera Es agua está caliente, señores Es agua limpia Es agua limita, te causa Es agua está caliente Con esa guita Su pinguita Su pinguita La pinguita de mono Pero con esa guita, tu arreglas tu cosita Su cosita, su cosita Esta cosita está muy rica Para toda tu gentita que me cree No se quiten los clientes No se quiten los clientes Con fuerza Con tu gente, ¿no? Sí, yo todo con tu gente Pero esa gente te la lava con detergente Con detergente Con detergente Ya, pancha Patito, patito Con ese detergente Me limpio el culito Y en el culito lo entrego toditito Oiganme, me entrego toditito Esa sí, es verdad Toditito te lo lavas con el detergente Pero esa gente me deposita a mi agente A tu agente A tu agente Me gusta A todo lo que sea Este mejor es si te picas ¿Qué? 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 Es que así facturamos Yo quiero que el señor me entreviste algún día No puedo pensar mal No puedo pensar mal No estoy niñado Algún día Algún día Algún día Algún día Algún día No, tú no llames Él te va a llamar Así como Su huevito Ay, ya pega Tengo plata Ay, ya pega Ay, ya pega Una huevón Tú, ay, ya pega Ya pega Esta huevón Una pelea de gallos espectacular Primer retador Por favor, señorita La cámara, por favor Ay, la cámara Retador Ñoño Chimbotano Come Eses Vente acá ¿Qué? Come Eses Chimbote 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 Vas a comer caca, ¿no? Espérate Y ahora representando Señoras y señores A Trujillo Ay, ay, ay Personaje pedido por todos Después de mucho tiempo No Gucci 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 La Popis Hola Popis ¿Qué ha pasado con tu muñeca? ¿Dónde lo has dejado tu muñeca? ¿Dónde está el chato? Chato Ven, para acá Ven, para acá Chato, ven Este es mi hijo Este es mi hijo De Mayubuy Este es mi muñeca Ahí está tu muñeca Serafina Tu muñeca Serafina Serafina Popis Yo quiero mi muñeca Escúchame Te presento A Ñuño Popis Yo quiero mi muñeca Juntos ¿Qué quieres? Desde la primera vez que te vi Me enamoré Sí, mi amor Yo quiero mi muñeca Quiero dame un beso Yo quiero mi muñeca Quiero comer tu caca Yo quiero mi muñeca Yo quiero mi muñeca Chato, machi No, peleas de gallos ¿Cómo así? Imbécil Listo, listo Armario Ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo quiero mi muñeca Improvisen, pedo Yo quiero mi muñeca Improvisen Esta puta se lajeó Cállate otra vez Corten, corten Yo, yo Oye Cata, 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 cata Tú sabes que yo estoy Improvisando Vengo cantando Quiero darte Taca, 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 taca Taca, 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 taca Este es el ritmo de Macanaki La realeza Acá improvisando Con Ñoño la traviesa De estos años Improvisando Del chimbote Oye, mi hermano Acá damos nosotros Todas las catorias especiales Improvisando Porque esto va a llegar Hasta el último Hasta Los ¡GAN! Yo soy mongolito Porque Macanaki me representó Siempre digo Vótame tu gas Y la gente está diciendo Vótame tu gas Oye Ya tú sabes Acá damos improvisando Todos los catorias especiales Que nos vamos tirando Que venga Que venga Que venga toda la gente por aquí Vamos a gritar Que todos vamos a reunir Con amor Y emoción Y emoción Y Macanaki la realeza La viene reventando Esto va para tanta pureza Ya tú sabes Nosotros vamos improvisando Y vamos Y vamos Y vamos Vótame Vótame tu gas Vótame tu gas Hemos traído A uno de los retadores Para ustedes Ustedes son una zapatilla No, no, no Al lado de este retador Por favor Que pase Que pase este retador Que va a ser el verdadero El que Este sí sabe improvisar Pe señores Improvisador número uno Por favor Ya nos cagaron Improvisa Nomás que me he lajeado Amigo Ah no Ya se lajeó Ya nos cagaste Nos cagaste Que venga chupetín 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 Ven chupetín Ven chupetín Madre Vete Oye Andy Vien Su pobre huevón Que no le metes Y no le tiras Andy Vien No me vale la pena Vamos Maten a su Chupetín ¿Qué dice? Por favor Ahí está Ahí no Andy Vien Oye Algo bonito Contigo Ven para acá Andy Vien No Andy Vien Es una broma Andy Vien Es una broma Ven para acá Andy Vien Es una broma Él es Macanaki Kentucky Por eso ahora Yo te canto Aquí Mira Andy Vien Te viene a decir Tú eres mi amigo Y me siento feliz El respeto Que tú me das Ante mi Dios Te lo digo Es genial Papá Por eso vengo Aquí yo respetando Es Macanaki Mi primo Mi hermano Mira yo te digo Ya se disculpó Así que la gente Ya dijo su disculpa Por favor Todo lo que dijo Ya me cagó Yo soy chimbotano Y vengo aquí A cogerme un lugar Quiero agradecer A toda la gente De los especiales Opeñoño Tú sabes improvisar Los caras San Andy Vien Tú sabes improvisar Con base Tiene que ser Improvisale a Mario O'Hal A Mario O'Hal Improvísale Compález Dice que raspear No pero Es un te pica Causa Mira te pica ¿Quién? ¿Quién te pica? Tú Tú te pica Tú te pica Tú te pica Ya pero mira Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Ya ya Vé men Sin nada Ya pero ahora No no Él no te va a echar nada No te va a echar nada No te piques No te piques No te piques Él no No le eche nada Ya no le eche nada Ya la vez Ya nos toca a Andrea y a mí Ya no está Ya después Ya te voy a sacar Que bonita vecindad Que bonita vecindad Se fue la popis Y viene la popis Ya repetimos Ya yo yo primero Ya va Mira Andreita Yo te vengo a decir Tú siempre tarde Llegas aquí Y luego te chapas A Landy P ¡Oh! Yo no quiero Me lo nombró ¡Ah! Me toca Me toca La misma te voy a decir Oye Canelita Te pica tu cosita Y con esa platita Te la metes toditita Con esa platita Yo me la meto toditita Pero tú siempre Que vienes aquí Te quieres llevar Al más misil ¡Oh! Al más misil Al más misil Al que está más pasadil Ese misil Me gusta a mí Al que está más pasadil Y yo agarro Lo que yo quiero elegir ¡Eso! Quiero elegir Lo que ella quiere Puta madre elegir Tú no agarras Lo que te quieres Tú no quieres agarrar Lo que quieres elegir Tú te agarras Al más misil ¡Oh! Al más misil O sea yo Todo el más misil Todos decían Que no iba a estar aquí Miren con cómo estoy aquí Con quién estoy aquí Y tú no vas a... Y tú solamente miras ¡Cabrón! ¡Ay no! ¡Ay no! Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Ponte para la foto Venganza No, quiero agradecer a Píldora A la foto Mira, mira ¡Sonríe! Pinta, que así va a ser, hermano Ya, te toca, te toca ¡Vamos, chupatín! No, pasa nada Vamos, chupatín ¡Vamos, chupatín! ¡Vamos, chupatín! ¡Vamos, chupatín! No te piques No te piques No te piques No te piques Igual está improvisada No te piques No te piques Mire que yo tengo aquí ¡Viva, robotín! ¡Con su talla! ¡Salga, salga! ¡Con su talla! ¡Uno es de su talla, robotín! ¿Quién va a venir a retarme? ¿Quién va a venir a retarme? ¡Quién va a venir a retarme, compadre! No voy a estar solo yo, pues Tiene que venir alguien a retarme ¡Aquí abajo! ¡Oye! ¡Le comento, escúchame! ¡Jajaja! 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 ¡Diabla! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, robotín! ¿Qué tal? Te mando un saludito porque te la han cagado Tus hijos son una huevada que te han cagado Por ser marillotes, más cagados en Perú ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Yo puedo ser enano, puedo ser orgulloso Pero soy torero, no comote pendejo ¡Oh! Yo tomo mi cerveza, yo tengo mi resaca ¡Cállate, enano! Tienes, para eso es una caca ¡Ah! ¡Una caca! ¡Una caca! ¡Una caca! ¡Pero soy orgulloso! Y no soy cualquier magada Porque este huevón es la cagada ¡Ah! ¡La cagada! A con gallos aprendí mi labor de colegial En el colegio fiscal del barrio no nos nací En el primaria completa Ahora eran dos mis niñas Nos sentábamos detrás en una sola carpeta ¡Y así nos vamos, mi amor! ¡Quieres! ¡Eso es nada! ¡Andy Vistar, que lo cagas! ¡Vete dentro! ¡Freezer, compadre! ¡Sí, no! ¡Freezer! ¡Vamos, Giniu! ¡Vamos, Giniu! ¡Gimaelo! ¡Gimaelo! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Contigo, tío! ¡Con pendejo! ¡Se vas a cagar! ¡Se vas a cagar, peón! ¡Se vas a cagar, peón! ¡Con Andy! ¡Con Andy! ¡Cábalo, cábalo! ¡Con pendejo! ¡Con Andy! ¡Con Andy! ¡Con Andy! ¡Se que tengo mis cachos listos! ¡Pero tú lo tienes! ¡Aunque sea de mentira! ¡No te pongas acá! ¡Aunque tú! ¡Pongas! ¡Ya, eso no cortas por la hueva! ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡No va, no va, no va! ¡Hijo! 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 ¡Somos! ¡Azules! 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 ¡Ya voy de una vez, pe! ¡Yo no quiero tortas! ¡Falte un chiquito! ¡Falte un chiquito! ¡Falte un chiquito! ¡Falte un chiquito! ¡Falte un chiquito, gente! ¡Se va a apretar! ¡No, no, no! ¡No nos lo puedes soltar después! ¡Ya! ¡Alto, capé! ¡Dale, dale! ¡Suelta ahí! ¡Ahora sí! ¡Nosotros sí vamos a soltarlo para que se caiga! ¡Pero quien haga trampa en este juego, por favor! ¡Su tortazo también! ¡¿Sí? ¡Gracias! ¡Oy! ¡Qué falta el chato! ¡Rogotín! ¡Tú ven adelante! ¡Yo estoy atrás tuyo! ¡Tú vas a meterle el peso a tu! ¡Aló! ¡Ya! ¡Ey! ¡Tú ven para acá conmigo atrás de macanache! ¡Metele peso a macanache! ¡Metele peso a macanache! ¡Y tú acá contra el peso! ¡Ey! ¡Jalen con todo! ¡Jalen! ¡Respiren! ¡Un, dos, tres! ¡Jalen! ¡Te puedo detener a los hombres! ¡Somita! ¡Somita! ¡Pero tenemos que tener una fuerza atrás de macanache! ¡Con fuerza! ¡Ya estoy en el medio! ¡Con fuerza! ¡Ya! ¡Bótame tu c... ¡Por favor tu dices! ¡Piloadita! ¡Que duele la policía! ¡Que duele la policía! ¡Que duele la policía! ¡Dale tres pasos atrás! ¡Para que tengas súper distancia a la línea! ¡Ya! 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 ¡Por qué duele la policía! ¡Ya! 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 Es impresionante, por eso hemos dado un espacio para todos Hay que tener que aprovechar el servicio Sienta para el fondo nomás Hay que pasar el baño más grande pues tío ¡A la mierda! ¡Otra vez! ¡Adelante! 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 Se me toca coger este especial ¡Ya, ya! ¡Cuente, cuente, cuente! ¡Listo! ¡Listo! ¡Avanza! ¡Avita! ¡Lingo! ¡Férate! ¡Chicos! ¡Tres! ¡Prueba de fuerza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¡Jajaja! 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 Por favor Por favor, uno por uno ¡Ya! ¡Huevón! Ahí está mi costazo ¡Sí! ¡Dosé! 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 ¡Métale una costa cada uno! ¡Métale una costa cada uno! ¡Métale una costa cada uno! ¡Así es! ¡Pica, pica! ¡Tortazo! ¡Ay, su madre ya! ¡Oye, hay que tirarle a todos sus partidos! ¡Ay, puta madre! ¡Vivaza, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡A mí no me da con huevaza! ¡A Timoteo, a Timoteo! ¡Los perridos! ¡A Chupetín, a Chupetín! ¡Los perridos! ¡Los perridos! ¡No, nosotros no, Macalaki! ¡Ustedes han perridos! ¡Se ilegal! ¡O no! ¡No! ¡No! ¡No, tú! ¡Fica ahí tú! ¡Chápala, chápala! ¡Ay, mi joven! ¡Faca! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Bien, Macalaki! ¡Bot! 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 ¡Listo, limpia! ¡Bot! 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 Es que te tengo que bailar con la manguera, tu pelo, todo, tu pelo. Es un huevón, tío, no puedo, tío. Ya, ya, sí, mamá, yo. Lo puse hace mil chicas, ¿no? No, acá, tú, acá. Ya, déjame. Voy a grabar. Esto te dolo todo en tu cabello. Sí, oye, le estoy volviendo, está bien, ¿no? ¡Vamos, chico! ¡Voy a ella! ¡Aquí no salgas! ¡Métame tu nada! ¡Ah! ¡Qué de suelda! Perdieron, ¿no? Perdieron, como buen capitán, perdieron. Parador no me ha causado. No voy a parar, pero han perdido. Ya, parador no me ha causado. Ya, parador no me ha causado. Yo paro, tranquilo. Ya, parador no me ha causado. Quien se pica, pierde. Él perdió, no perdió. Ya, ya, ya. Ahora, si hace fuera algo de lo común, yo también haría algo de lo común. No, papi, perdieron. No, no, tranquilo, relax. Se pico, parfa. Me ha causado. No, pero eso se pico, parador. Sí, por favor. No, 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 no. Normal, igualito, normal. No ponerme mi zapatillo. Ponerme mi zapatillo, po. Está grabado o no está grabando? No ponerme mi zapatillo. No hay finanú yes, no hay finanústica. ¿Qué pasa, hombre? Estamos jugando. ¿Qué pasa? Andy, cuando... Állate, tarao. No me busques. ¡Ahí no me busques. Ya perdiste eso, tarao. Perdiste, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pe, huevó? Ya perdiste, tarao, perdiste, se pasó. ¿Qué pasa? Si me hacen en esta guerra, un tortazo, si te da la ña Tu madre me la cancha a tu madre Pero ven Te rompo a ti Pero por la hueva te tenia Este es un payaso Ose ven, se ha hecho conmigo Ven, ven 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 Pero ven Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Vamos a jugar Ya fue Ya fue Ya fue Ya vamos Para acá Vamos a jugar Vamos a subir para acá No se suben para acá No se suben para acá Lle el papel Chicos Ustedes freguen por ahí Un albosón No se suben para acá Grita Vamos No Un puto para nosotros Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Escuchame No 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 Don No 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 Propio No ¡Suscríbete al canal!